Es que el casco. Bueno, como decimos en el ruego, lo que se solicita es que se cumpla la moción aprobada en marzo del 2016 respecto a la implantación de la recogida selectiva de materia orgánica en todo el municipio. La realidad es que hasta el momento solamente se ha cumplido íntegramente el punto número dos. Esta moción hablaba de solicitar las subvenciones a la Diputación, de que esto se comenzase en el año 2016, cuando fue presentada esta moción, que se hiciese sin distinción entre la comida cruda y cocinada, el tema de las campañas de sensibilización y concienciación, que fuesen de una manera continuada, y también apoyar y promover el desarrollo de experiencias específicas de elaboración de compost. Bueno, hasta el día de hoy se ha incrementado el número de barrios a los que se ha ampliado el servicio y ya en noviembre preguntamos por los siguientes pasos y se nos respondió que se colocarían contenedores en La Paz, Cruces y Borcheña. El 1 de enero, a principios de enero se estaban colocando y también se nos respondió que se estaban valorando alternativas para ampliar al resto de barrios y que dependía también de si Diputación convocaba nuevas subvenciones. Pues bien, los contenedores es cierto que están puestos, pero… y las campañas de sensibilización. Colocamos los contenedores y ya está, porque luego se habla de servicios ineficientes, como decía el informe del proyecto piloto, pero es que la realidad es que no son los servicios los ineficientes. También sabemos que el plazo para solicitar las subvenciones se ha vuelto a abrir. El 5 de enero fue publicado y no sabemos qué planteamientos tiene el equipo de Gobierno. Esperamos que estén trabajando en la ampliación al resto del municipio. En la normativa de subvenciones también hay partida para autocompostadoras, algo que no se ha solicitado en ningún momento, que no se está fomentando y que también aparece recogido en la moción. Y es que, además, sería muy beneficioso para el municipio. Y con todo esto no solo seguimos sin un Consejo de Medio Ambiente, que las organizaciones ecologistas llevan pidiendo desde hace tiempo. Es que las comisiones informativas tampoco sirven de mucho. Ni se informa ni se plantean propuestas. Solamente se hacen cuando, por obligación, se tienen que llevar temas que pasarán por pleno. Y para mayor desastre, los planes que deberían recoger algunas de las propuestas como esta no se están poniendo en marcha. Recordemos que la Agenda Local 21, que haya por abril del 2017, fue la última vez que tuvimos conocimiento y hasta hoy poco más. La realidad es que no vamos a cumplir los objetivos que nos marca Europa para 2020, ni en reciclaje ni en muchas otras cosas. Pero la pregunta que nos debemos hacer es qué modelo de ciudad se está construyendo. Así es.